¿Qué es los niños trabajadores que trabajan en la calle? ¿Qué es los niños trabajadores que trabajan en la calle? ¿Qué es los niños trabajadores? Es de alguna forma asegurarse que sus puestos de trabajo en la calle sean seguros dentro de lo posible. Entonces hay personas que les acompañan a los niños en la calle para asegurarse de alguna forma que tengan los menores riesgos posibles y de que estudien. Entonces tratar de eliminar la deserción escolar y que los niños, si bien es cierto, tienen que trabajar porque son un soporte económico para sus familias, continúen sus estudios. El uso de cemento de contacto creo que se ha disminuido mucho. Sin embargo, esta es una de las drogas más usadas porque es de fácil acceso e inhibe la sensación de hambre y de frío porque muchos de estos niños huyen de sus hogares por situaciones de violencia doméstica. Entonces salen de sus hogares, duermen en la calle y usan drogas para inhibir estos sentimientos, estas sensaciones de frío y hambre. Es un resultado de la pobreza en nuestro país, es un resultado de la desigualdad que existe, de la falta de oportunidad a la educación. A pesar de que nuestro sistema público de educación es gratuito, todavía muchos niños no pueden acceder por varias circunstancias porque no tienen los recursos para, por ejemplo, pagar el transporte y llegar a la escuela. Porque sus padres no consideran que el sistema público es un sistema adecuado, prefieren que sus hijos trabajen con ellos, si es que es en una zona rural en su tierra o si es que es en la ciudad, vendiendo algún artículo para, con ese ingreso, mantener a la familia. Entonces hay muchos problemas sociales que derivan en el fenómeno del trabajo infantil.